Hay que hacer esto también, rápido, tocar la nariz tres veces y empezar a jugar. Vale, Manglet ha desaparecido, así que por lo cual sabía que tenía que estar por aquí. ¡Vete! Tenemos el cinco, vete gato. Está aquí Manglet. El cinco, el cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. El Manglet. Cinco, cinco, cinco. Dos. Cinco, cinco. Cinco, dos. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Rápido, Manglet. Vale, bien. Vete. Vete. Vete gato Manglet vendrá Timo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltos nervios! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pódigo Manglet! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dios! ¡Vamos! 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 vamos que lo pasamos si ostias que chungo loco que chungo dame un like y suscríbete para que sigas subiendo videos así de motivado como estoy chavales, ayudar a crecer este canal y que llegue hasta la cima de la montaña paul después de que te fuiste cuando ocurrió el incidente Harry abandonó la empresa para tomarse un tiempo dejando a William a cargo de todas las decisiones tomó a los demás y algunos los repintó los demás fueron destruidos y reemplazados incluso agregó a más almas en el sufrimiento hasta trajo a sus antiguas creaciones las cuales sufren Spring Bonnie fue reparado y dejado en manos de William Fred Bear fue llevado a otro lugar desconocido wow está interesante llamado Axe pero uy para que nos veamos nuevamente más adelante te extrañaremos va un poquito rápida la letra eso sí yo soy un poco un poco lento hostia que picardo esto era el final loco se ve que hay una más hay una noche más no lo sé voy a esperar qué musiquita que trabajazo que juego más más trabajado un acierto a la música por cierto me ha gustado mucho mucho pero creo que nos queda una noche más y miedo me da porque creo que es la noche más potente de todas y no sé si voy a poder hacerlo y me voy a quedar estancado aquí no lo sé bueno a ver si puedo miedo me da miedo me da chavales mucha cosa veo y mucho nivel vamos allá vete guacho a ver si Tres. Tres, el dos. Venga, 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 venga. Venga, vete, coño. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vamos. Vamos, vamos, vete, vete. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Venga. Venga, venga. Venga, 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 venga, venga. ¡Vamos! ¡Vámonos ya! ¡Vamos, loco! ¡Joder! ¡Hostias! ¡Qué presión, chaval! ¡Qué presión! ¡Qué presión lo conseguí, tío! ¡Madre mía, qué locura, loco! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Qué locura intentarlo, chavales! ¡Súper jodido! Jugador AT player ¡Madre mía, qué reto! De verdad, era un reto que tenía aquí, tío, y aquí Que tenía que superarlo sí o sí, tío Me ha costado un huevo Y la mitad del otro, tío Vamos a ver, a ver A ver qué pasa ahora Y no puedo leer nada porque no entiendo nada ¡Woo! ¡Su sonido! ¡Eh! ¡Sí! ¡Tenemos el sello, guachos! ¡Te voy a asustar, tío! ¡Madre mía! Bueno, como podéis ver Todo completo Con la noche de... Dark Chargers Joder Tiene una espinita que tenía, tío La verdad, jodidísimo Es un 2020 esto Es más que obvio Si no, que me lo diga el creador en los comentarios Pero esto creo que es todo al 2020 Flipante, chavales Bueno, chavales Con esto me despido Espero que os haya gustado Y hayáis disfrutado Lo hemos llegado hasta el final No sé por qué terminó con el pitido de ser raro Y bueno, nada Mandaros un abrazo Y nada Apoyar con like Compartir De verdad Me he esforzado para traeros Buen contenido, chavales Así que nada Mandaros un abrazo Y dar gracias al creador de este juego Que la verdad Me ha hecho un reto muy grande Un abrazo Y hasta la próxima, chicos